Se acostumbra en términos de dos damas, una en el trombón de vara y tú cantando muy lindo y en la guitarra, fantástico. Estoy seguro que nuestro público televidente disfrutó de esta canción que está arraigada en el corazón de los puertorriqueños. Fíjate, yo cuando hiciste el último, todo el adorno para el final, yo dije que va a ser la hora, se acabó la vara. Y yo dije, está corta de brazos, está corta de brazos, pero no, muy bonito. Yo creo que nuestros amigos, al igual que los que están aquí, se quedaron impresionados por tu maestría en el instrumento y por acoger en tu repertorio la música nuestra, porque eso también tiene una importancia. En el país que uno llega, pues aprende su música y hay muchas cosas que aquí se pueden difundir y que tiene un matiz cuando se tocan en distintos instrumentos. No estoy acostumbrada a escuchar una melodía del Ibarito en trombón. Entonces, pues eso es un ingrediente muy bonito y te felicito por haber escogido. El material que se tocó aquí, que se está tocando, que se está poniendo ante su consideración, lo escogió ella. Espérate, cogió Ibania. Ah, bueno, también. Yo no sabía ese tesoro, como yo soy co-cola. Sí, sí, sí. Yo vine para la salsa. Sí, sí, no, acá. No, acá, no, acá, acá. No, acá, no, acá. Ya viste, y Ibania dice, mira esa canción, ella me abrió un libro de su repertorio. Sí, sí. Ella empezó a cantar eso. No hay duda, no, este, bueno, estamos gozando de tu maestría en el instrumento y estamos sorprendidos agradablemente de ella, que ella no la conocía y ¿de quién va a venir a cantar? No, hay una muchacha que canta así, yo crucé los dedos, pero mira, ya puedo, ya no tengo que cruzarlo porque cantas precioso, cantas precioso. Gracias. Llega la hora de, casi, pero esto es friendo y comiendo, se acaba y vamos. Por Noel Estrada, en realidad la música nos toca a nosotros, ¿verdad? Más que nosotros. Claro que sí. Ahora vamos a cerrar con una canción que es emblemática de nuestro país, de nuestros ibaritos, Rafael Hernández, y es Venus, que es una canción que está hecha para dos voces y que va a haber dos voces aquí, una voz de Ibania y el trombón de May. Tú sabes, Fijón, yo siempre quisiera ser cantante, pero el trombón tiene, suena mucho, ¿no? Le parece mucho a la voz. Bueno, cantas con el trombón. Y por eso yo transcribí esa grabación de Ruth, ¿verdad? Ah, sí, 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 ese. Pues vamos a ver, nuestro público televidente, atentos que vamos a hacer nuestra interpretación, bueno, de ella, yo siempre la voy a acompañar aquí. Estreno mundial, ¿eh? Estreno mundial. Es un saludo, aprovecho y enviar un saludo a doña María, la viuda de Rafael Hernández, yo tengo amistad con esta familia, y entonces, y con los hijos, con los hijos, este, con Chalí, que es cantante, este, con Peque, y justo con, y también con Bombi, que es dentista. El mayor era Rafi, que ya pasó a mejor vida, también fue compañero mío de la universidad, así es que, nada, qué bueno, qué honor que podamos tocar esta noche para hacer el programa Venus. Senti las horas pasar, impaciente las horas contaba, mi alma se desesperaba en aquella triste soledad. Era toda mi ilusión, contemplar de la natura bella, a Venus, la linda estrella de amor, el astro de la inspiración. Eran las primeras flores, de una linda primavera, cantaban los ruiseñores, en su más plena quietud, en los primeros albores, de aquella linda mañana, como una rosa temprana, linda, bella, Venus, la más linda estrella de amor.